Decía Quim Torra el otro día en el Cursal que las urnas son las armas de construcción masiva de los pueblos. Por eso yo hago un llamamiento a que este próximo domingo, el 18 de noviembre, los y las ciudadanas acudan a votar. Este domingo los ciudadanos de Donostia, Irún, Zaya, Balmaseda y Alonso Tegui vamos a decir que no a la imposición española, que no a esa monarquía corrupta, que no al IBEX 35 y vamos a decir sí al derecho a decidir, sí a la soberanía, sí a la construcción de una república vasca de hombres y mujeres libres.